A mí me sobran las razones Para borrarte de mi mente Pa' decirte que no puedo más Para continuar, para no mirar atrás Pero te dejaría volver Para volver a tenerte Me cambiaría la piel Por una que sea más fuerte Se quedaría entre tú y yo Haría como que se me olvidó Pero el dolor no perdona Y ahora por más que no quiero Te debo soltar Debo respirar, salir a caminar Para no escribirte prefiero cantar No puedo tenerte porque voy a llorar Igual, igual Me matan las ganas de estar en tus arms Sentir tu calor y fumar toda la night Papi, yo te dije lo malo es my mind Pero eso te dio igual Te dejaría volver Para volver a volver a tener Me matan las ganas de estar en tus arms Sentir tu calor y fumar toda la night Papi, yo te dije lo malo es my mind Pero eso te dio igual I can't let you come back I can't let you come back I can't let you like him Si no, si no iba a llegar Para borrarte de mi mente Para decirte que no puedo más Para continuar, para no mirar atrás Pero te dejaría volver Para volver a tenerte Me cambiaría la piel Por una que sea más fuerte Por una que sea más fuerte Se quedaría entre tú y yo Haría como que se me olvido Pero el dolor no perdona Y ahora por más que no quiero Te debo soltar Y ahora por más que yo Pues debo soltar Y ahora por más que no la primera Y ahora por más que no No puedo soltar Y ahora por más que no